Almíbar para bizcochos o sirope de azúcar para cócteles Hola, hoy os traigo una receta para enriquecer vuestros postres y hacerlos más jugosos También lo podéis utilizar en batidos o cócteles Para ello vamos a necesitar 100 ml de agua Y 100 gramos de azúcar Lo ponemos a fuego medio Y cuando el azúcar esté disuelto y llegue a emullición Ya estaría listo nuestro almíbar Si os gustó, darle al like y suscribiros a mi canal Besitos y bon apetit Fácil con vela ¡Gracias!